¡Muy buenas gente hermosa! ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo de análisis crítica somero, no será pormenorizado, de la última película de Star Wars, Los últimos Jedi o The Last Jedi, que he visto el viernes pasado. Por la noche he ido con mi pareja y, a men de que ella se durmió, nunca vayáis al cine con una persona que se va a dormir. Bueno, ella lo hace por mí, porque realmente Star Wars no es que le motive mucho, pero bueno, como a mí me gusta compartir mi vida con ella y mis espacios y mi gusto, la obligo a ir. Pero bueno, la cabrona se ha dormido. Más allá de eso, deciros que me ha encantado la película, realmente me gusta mucho. No he encontrado todavía de las ocho películas ninguna que no me haya gustado. Me han gustado todas, más o menos, pero me han gustado. Esta en particular me ha gustado mucho y ahora os explicaré por qué. Haré lo que sé, que es la parte narrativa, la parte de literatura en particular de esta película, y en general de lo que es el mundo de Star Wars. Espero que no sea muy largo el vídeo, porque tampoco, ya os digo, es somero. Haré un análisis crítico, riguroso, con metodología científica. Simplemente diré mis opiniones, mis apreciaciones al respecto. Deciros que, bueno, que obviamente la parte de fotográfica, la parte de vídeo, la parte, bueno, lo que es la música, ¿no?, de todo el universo de Star Wars, que es brutal. A mí me encanta esta película en particular, en lo que es la narrativa, ¿no?, el guión. Me ha encantado y es, a mí realmente me atrapó. Son casi creo que dos horas y media de película y no hubo un momento en la película que no haya desconectado, lo cual a veces sucede porque mantener la concentración en algo durante tanto tiempo es complicado, más allá de que haya siempre puntitos, ¿no?, que te llaman mucho la atención. Esto, por ejemplo, al leer sucede mucho. Uno desconecta, sobre todo si es un texto donde da para pensar, ¿no?, que te va dando mensajes y te das, y uno como que, aunque él siga leyendo, se le va un poco la cabeza en sus caminos y va y viene y va volviendo sin perder siempre lo que es el texto, ¿no?, el hilo narrativo. En las películas que me han pasado exactamente lo mismo. Hay películas que desconecto, sobre todo si son muy largas, y hay otras que no. Esta en particular, lo que es Los Últimos Jedi, capítulo 8 o episodio 8, me ha encantado, me atrapó desde el principio al final. Es decir que es de las peores introducciones de una película de Star Wars, pero así todo fue bastante interesante y que realmente el director, Rian Johnson, ha sabido no solo mantener todo lo que es el ideario, ¿no?, de Star Wars o lo que son las películas de Star Wars, y ahora entraré en detalles de esto, sino que aparte ha logrado eso, llamar la atención, pero sin hacer mucho ruido, ¿eh?, porque la película tiene acción, pero también es como muy buena, como todas las películas, es como muy buena película de Star Wars, es de espacio, es lenta, tiene sus momentos profundos, de diálogos, ¿no?, donde hay mucho contenido, mucha información, que puede llegar a ser denso, que hacen llamados a lo anterior, en este caso, en esta trilogía en particular, lo pueden hacer, porque tienen seis películas por detrás, cosa que no sucedió con las primeras tres, ¿no?, la de finales de los 70, principios de los 80, ¿no?, que fueron capítulos 4, 5 y 6, y después vinieron capítulos 1, 2 y 3, esto es una genialidad de George Lucas, que obviamente lo ha pensado, él siempre le dio en artículos y en entrevistas que él lo decía porque no le ha dado la tecnología gráfica, ¿no?, fílmica para poder hacer esos tres episodios. Yo creo que en algún momento, con consejeros o amigos o gente que sabe mucho de literatura, escribir literatura, ficción, le dijeron, párate un momento, si tú estás pensando a largo plazo, esto es una idea que tengo yo, ¿eh?, si estás pensando a largo plazo, ¿por qué no metes primero las tres películas o los primeros tres textos o la primera trilogía, como queráis llamarlo, segunda trilogía en este caso, sea la primera y luego haces un feedback o un paso hacia atrás, ¿no?, haces las otras tres cuando sea el momento, cuando creas que es el momento, cuando puedas hacerlo, ¿no?, que lo hizo casi 15, 20 años después, ¿vale?, y luego continúas, ¿vale?, este luego continuar ya entra Disney entre medio y se nota en esta trilogía que se está haciendo que Disney ha metido mucha mano, hay mucho marketing de Disney, la publicidad brutal, o sea, esta película en este fin de semana creo que ya ha superado los 200 millones de dólares vendidos, lo cual es una barbaridad para una película, que es una película de muchísimo presupuesto, muchísimo costo de producción, ¿no?, y de hacerla, pero que así todo, las ganancias van a ser como en todas las películas de Star Wars, serán brutales. Seguimos con la narrativa, con la literatura. Entonces, este ir y venir, ¿vale?, que es lo que yo estoy viendo y estoy sintiendo y que imaginaba cuando terminé de ver la tercera, la segunda trilogía, ¿no?, lo que es dentro del mundo del imaginario, es la primera trilogía, que son los capítulos 1, 1, 2 y 3, es que cada trilogía tiene su forma, ¿vale? O sea, cada trilogía, la primera película, y esto siempre se ha mantenido hasta ahora, la primera es la introducción de esa trilogía, la segunda es el desarrollo de esa trilogía, y la tercera es el desenlace de esa trilogía. Asimismo, cada película, manteniendo este comportamiento, este patrón, tiene una introducción, un desarrollo y un desenlace dentro de la película, ¿vale? Y lo que ya estamos viendo es que entre las tres trilogías sucede este mismo patrón. La primera trilogía, ¿vale?, que son capítulos 4, 5 y 6, es la introducción al mundo, a este imaginario de Star Wars, la segunda trilogía, capítulos 1, 2 y 3, ¿vale?, ha sido un desarrollo, una explicación de por qué la primera parte, y esta tercera trilogía está haciendo un desenlace que no sé todavía o no lo sabremos hasta la tercera película, que si será un desenlace de todo lo que se ha hecho hasta ahora, entiendo que sí, por cómo sigue el patrón, o será un desenlace continuación, que es lo que ha sucedido siempre, ¿no? Siempre en las trilogías, y esto es algo que la literatura lo ha desarrollado muchísimo, generalmente los desenlaces en cada parte de esa trilogía, en la parte 1, 2 y 3, es continuación a la siguiente, y el último desenlace, el tercero, es el desenlace de todo. Pero hay veces que el escritor le da para más, o el autor, o la editorial, o todos los que trabajan alrededor de ese mundo que se va creando, ese universo que se va creando, en este caso de Star Wars, dicen, no lo hagas trunco, es decir, no lo cierres, déjalo abierto, ¿vale?, que es un artificio literario muy utilizado y muy recurrente, que tiene mucha versatilidad, déjalo abierto a ver qué sucede, ¿vale? Y esto, el qué sucede, tiene que ver mucho con el público, es decir, con el lector, en este caso, con los que vamos a ver las películas, y a ver si pedimos más. Con Star Wars, obviamente ha sucedido, se había quedado ese, un poco cojo, ¿no?, un poco huérfano, esas dos décadas entre lo que es el capítulo 6 y el capítulo 1, ¿no?, o sea, entre la primera y segunda trilogía, que han salido en ese orden, y esta tercera yo creo que hará eso, pero hará eso, echar con una idea, y aparte esto no es algo, una genialidad mía, ni mucho menos, ni de nadie que lo diga, porque esto ya los productores de Disney, que están dentro del trabajo de lo que es el equipo de Lucasfilm, LucasArtsfilm, han dicho ya que esto continuará, y que habrá Star Wars para generaciones, es decir, sacarán trilogías, porque ese es el modelo que están siguiendo, y lo seguirán así, y es más, con Disney han introducido algo nuevo, que son los spin-offs, o esos huecos donde la gente se pregunta, ¿y esto?, ¿qué pasó para que llegara a ser esto? Con Rush One, por ejemplo, ha sucedido eso, que es la explicación de cómo considero toda la, lo que es, ¿cómo es? Ah, que no me sale ahora, toda la ingeniería, todo el modelo de cómo era la estrella de la muerte para poder entrar y destruirla, eso había quedado como cojo, siempre fue un debate durante muchos años, hicieron ese spin-off, o esa película de relleno, y yo creo que les ha salido bien, es de las peores películas también que hay que decirlo de Star Wars, pero simplemente eso, era, perdón, una explicación, algo que había quedado sin explicar mucho dentro de las películas principales, ¿vale? ¿Qué creo que sucederá? Que la tercera será un peliculón, aparte lo dirigirá directamente JJ Abrams, o JJ Abrams, que es el productor de esta película, sumamos, es uno de los productores, y que ya está, ya está delineando, ¿no?, más o menos cómo van las cosas. Y aquí quiero entrar en una explicación que, aunado con lo que venía diciendo de este patrón y estas trilogías y de cómo la introducción de desarrollo y desenlace, que es el modelo típico de un texto literario, sin ningún tipo de artilugio especial, porque no es necesario tampoco en Star Wars peter mucho ese artilugio, porque si no, condensas mucho el texto, ¿no?, el hilo narrativo y no puede quedar muy bien. Generalmente si esos experimentos no quedan bien, en Star Wars han sabido llevarlo muy bien todo esto, chapó por George Lucas, tanto en su genialidad, por no hacerlo correlativo a la cronología, es decir, empezar el episodio uno, sino hacer este trasvase, por así decirlo, este cambio de orden de trilogías, y es que muy probablemente, y esto es algo por experiencia, ¿vale?, que hago la lectura, ya os digo, este vídeo son opiniones, es una análisis crítica somera, no intro, no entraré permanentemente sobre algunas cosas, pero yo creo que lo que están haciendo es, sabiendo una idea, ¿no?, un plan muy, muy general, que es la base, van haciendo pequeños cambios, ¿vale?, en ese trazado plan, que es lo más coherente y lo más correcto dentro de la literatura. Tú puedes trazarte en una trilogía, una serie de trilogías o un plan, y lo más coherente y correcto y más razonado sería no seguir ese plan. Ese plan te servirá para estar, o tener la capacidad de hacer los cambios necesarios, o que creas necesarios, en ese sentido, es decir, Disney y todos los productores y los guionistas y los literarios y autores ya saben cómo va a ser la tercera película de la tercera trilogía, es decir, la tercera parte de la tercera, que es un número muy importante, es un 33, cuidado con eso, porque la literatura, la numerología es muy importante, ya saben cómo será, pero están realizando cambios, y eso me lo creo, primero por el cambio de director, y esto es algo, por ejemplo, que llama mucho la atención porque esto Game of Thrones o Juego de Thrones lo hace mucho, cada episodio es un director diferente, lo cual enriquece la experiencia y enriquece el contenido y enriquece todo lo que tenga que ver con ese objeto, en este caso el imaginario Star Wars, ¿por qué?, porque cada director, cada productor, cada guionista le da su manera, su forma, su sentir, su ser dentro de esa literatura y eso lo hace un poquito diferente, aunque todo junto es un conjunto, cada parte es diferente a su manera, porque cada persona lo ha hecho de su manera, entonces eso enriquece más la experiencia, no deja de ser monótono, que es lo que pasó, creo que sobre todo con la segunda trilogía, lo que es en el capítulo 1, 2, 6, si crees que hubo una monotonía ahí, un poco, ahí han fallado, ¿no?, pero está en herramienta, esta trilogía han aprendido de las otras dos, de las seis películas anteriores, las están haciendo sumamente bien, sumamente bien, os digo, la segunda película, Los últimos que hay, es una obra maestra en muchos sentidos, y lo que os quería decir, y aquí acabo el vídeo, por último, es que cada parte, cada película de este universo, de Star Wars, cada trilogía es como una hélice de lo que compone todo el ADN de Star Wars, y todavía no hemos visto lo suficiente para saber las formas que tendrá ese ADN, es decir, ¿cómo serán esas hélices?, ¿vale?, como que, ¿qué vueltas dará?, ¿qué rocas tendrá?, ¿qué tornos tendrá?, ¿qué cambios?, ¿qué tropos habrá en ese sentido? Estoy desesperado ya por ver la tercera parte de la tercera trilogía, esta novena película, que seguro será un peliculón, muchos pensamos que la introducción de Disney, cuando compró a LucasArts, dentro estaba Lucasfilm, y bueno, los juegos de Lucas, LucasArts Games, pensábamos que cambiarían cosas si no serían muy positivas, pero yo creo que sí, porque Disney, claro, Disney tiene un aparataje de trazo enorme, que ha logrado darle una forma y una rosca nueva a lo que es Star Wars, y eso realmente ha despegado, han enriquecido mucho, desde mi punto de vista, lo que es el universo de Star Wars. A ver qué sucede, si no lo habéis visto, he intentado no hacer spoilers, no he explicado lo que es la película en sí, sino estas apreciaciones de todo lo del universo de Star Wars, y bueno, nos vemos en el próximo, cuidaros, ir a verlo, porque realmente es un peliculón y vale la pena. ¡Gracias!